¡Un, dos, tres y una y no más! ¡Una y no más! ¡Una y no más! ¡Una y no más! Hazte de tarjeta de Orange y paga solo la primera llamada del día y el resto a cero euros minuto. ¡Una y no más! Vente a Orange y paga una y no más. Orange.